El equipo femenino de baloncesto del Colegio Alfonso López se representó a Norte de Santander en la fase zonal regional de los Juegos Intercolegiados en Tunja, Boyacá. La escuadra ocañera participó en la categoría juvenil, ocupando el tercer puesto al ganar dos de los tres partidos disputados en un cuadrangular que entregó un cupo a la fase nacional. Fue un balance positivo, se aprendió mucho, nos dimos cuenta que subimos a la par de los jugadores de los otros equipos y bien, resaltamos la labor del equipo de Santander que es una selección fuertísima y muy bueno haberse enfrentado porque de eso adquirimos mucho aprendizaje. Voy a resaltar que este equipo juvenil ha sido el primero en ocaña que ha llegado a una fase, ha sido campeón departamental porque normalmente se ha sido de campeón pero en la categoría prejuvenil. Como digo, esa categoría juvenil es casi semiprofesional porque el nivel es altísimo y me siento orgulloso de la labor que hemos desempeñado con el colegio y la representación que hicieron las niñas allá en la ciudad de Tunja. Una experiencia verdaderamente enriquecedora para el proceso deportivo en el que se encuentran cada una de estas estudiantes con el baloncesto. Es verdad, todos los departamentos tenían muy buen nivel, lo que fue pues ya estábamos participando en categoría juvenil que por más razón ya son como las mayores, los equipos jugaron muy bien, nosotros también dimos lo mejor de nosotras y pues todo esto nos dejó como un crecimiento deportivo porque lo más bonito del baloncesto también es que hacemos amigos y pues aprendemos mucho de nosotros mismos y de los equipos contra los que nos enfrentamos. Fue muy buena, habían equipos demasiado competencia, los resultados no nos dieron pero así dimos el 100% de nosotros, los refuerzos que llevamos fueron de mucha ayuda. Felicitaciones para este exitoso proceso que tuvo sus cimientos años atrás y que gracias a las enseñanzas impartidas por los entrenadores Jairo Castro y David Gutiérrez a través de su club Atlantis lograron consolidar un equipo que hoy enorgullece a toda una región. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.